Quiero sentir nuevamente tus caricias de amor Quiero volver a ser la mujer que tú tanto amabas Quiero vivir nuevamente esas noches de pasión Cuando por mí de tu casa en las noches te escapabas Ay no lastimes más mi pobre corazón Tú tienes la culpa si de amor me muero Tú eres lo único que siente mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Tú eres lo único que siente mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Quiero hacerlo nuevamente Y ven conmigo escápate esta noche Yo sé que no quieres Pero es porque tienes nuevos amores Pero no me importa Lo que quiero es tenerte nuevamente Hoy tú amas a otra No importa yo lo que quiero es tenerte Dirás que es una propuesta indecida